Patria de Emprendedores Si fuéramos capaces de unirnos, que hermoso y cercano sería el mundo. Para la doctora Mónica Medina, su vocación por la medicina empieza siendo estudiante de secundaria en su natal Perileo. Mi vocación fue en la época de secundaria. Alguna vez surgió el desastre de la sojosefina hace muchos años atrás y hubo una campaña en mi colegio que recolectamos lo que es víveres, cosas de salud. La vocación surgió ahí de querer ayudar a la gente y seguir medicina fue lo que culminó toda esta vocación. Luego de obtener su título en la Universidad Central de Quito, se especializa en ginecología y obstetricia y presta sus servicios en importantes centros médicos donde adquiere valiosa experiencia que le permite atender eficientemente a sus pacientes en su moderno consultorio ubicado en el sexto piso del edificio que encende la Avenida América y Bosandes en la ciudad de Quito. La ginecología es una especialidad que brinda lo que es prevención y diagnóstico a la mujer en todo su trayecto de la vida, niñez, adolescencia, en la edad fértil, en la edad de lo que es planificación y prevención de embarazos o ya cuando estamos en la etapa de embarazadas que es una etapa muy bonita y bendecida por Dios para nosotros las mujeres. Esta especialidad me ha dado el beneficio no solo de ayudar a la prevención de las patologías ginecológicas, sino de conocer a la mujer en el mismo género que tenemos de la parte psicoemocional y de ayudar en este sentido también. El objetivo de mi especialidad y a mí como persona no es solo ayudar con las enfermedades, sino brindar esa amistad y ayudar en la parte psicoemocional que necesitamos a las mujeres. En la prevención está el secreto para tener una vida sana, es el valioso criterio de la doctora Mónica Medina en beneficio de la mujer ecuatoriana. Lo que le recomiendo a las pacientes es la prevención. Nunca dejemos llegar a una enfermedad. En nosotros es muy importante hoy prevenir enfermedades como el cáncer de mama, el cáncer de cuello de útero, enfermedades que pueden llevar a cosas más graves, anemias o que afecten la calidad de vida de nosotros. La prevención está en lo que es acudir, controles ginecológicos, no solo de enfermedades. Les invito a los pacientes a que a un médico especialista acudamos a la prevención, busquemos formas de no llegar a tener todo esto que les había comentado, cáncer o alguna otra enfermedad que nos afectara. Patria de Emprendedores Apenas Apenas Apenas